Hola familias, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Una Mami Mestra. Hoy os traigo el desarrollo del bebé de nueve meses, sus curiosidades, su inteligencia, el sueño, la alimentación y demás. Si vais a ser papás y mamás o ya lo sois y vuestro bebé se está acercando a esta época, acompáñame que os va a interesar. ¡Empezamos! La inteligencia del bebé. El bebé ya reconoce su nombre y el de los familiares y cuando lo llamamos responde... ¡Sí! En esta época ya saben cuándo van a ir de paseo y esto los pone muy contentos y muestran su satisfacción aplaudiendo o moviéndose excitados. Muchos bebés ya dicen palabras de dos sílabas con significado. Empiezan a decidir a mamá, papá, agua. El bebé ya entiende algunos gestos y los hace como es el de hola, hola o el de grande. ¿Cómo va, Nelía? ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos bebés también hacen ya las palmas, el acto de hola, así muy bien, el acto de hola, adiós. Y algunos también tiran besitos, pero no todos. El bebé ya entiende el no y su significado y reaccionará según si está de acuerdo o no, que normalmente suele que ser que no, porque claro, en contra de su voluntad. El bebé ya explora los objetos con la yema de los dedos y con la vista y ya no tanto con la boca como pasaba hasta ahora. Y hasta ahora lo explora todo con la boca sobre todo, que era su medio de exploración. Y ahora ya lo hace con los dedos, con la yema de los deditos y con los ojos. Y se los mira y los explora. ¿Verdad? El desarrollo motor. El bebé ya empieza a gatear y al principio lo hará hacia atrás, aunque no os preocupéis si no es el caso de vuestros bebés. No todos los bebés gatean y algunos pasan directamente a caminar saltándose este paso. Puede ser que si ponéis al bebé boca abajo no tenga la mínima intención de gatear y simplemente se ponga así o se enfade porque no le gusta la postura, pero es probable que muchos bebés ya empiecen a gatear en esta etapa. Algunos bebés se ponen de pie solos si tienen un apoyo donde cogerse y se aguantan bastante bien. Otros, en cambio, serán incapaces de levantarse por sí solos, pero si los ponemos de pie al lado de un parque o de un punto donde se puedan apoyar, se van a aguantar de pie bastante rato manteniendo el equilibrio y al cabo de un ratito van a caer. La prensión pasa a ser superior, voluntaria, es decir, que empieza a coger los objetos con el díndice y con el pulgar, con la planta del pulgar. La prensión a veces para agarrar no es precisa, pero para soltarla sí que lo será. El bebé puede tener un objeto en cada mano e interacciona con ellos jugando y explorándolos. Si le presentamos un tercero, soltará uno de ellos para agarrar el nuevo. Mira. Uy. Muy bien. El bebé en esta época aprende a atender objetos a los adultos o a los demás bebés o niños. Udonas, 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 ah, pues mami, gracias, ah, ah, Udonas, gracias. Si al bebé le damos una anilla agarrada a un hilo para cogerla, el bebé será capaz de coger el hilo y estirarlo. El desarrollo social. El bebé ya no solo llama la atención llorando, sino que ya es capaz de usar su propia voz para reclamarnos. Algunos bebés en esta época empiezan a imitar sonidos de animales. También es en esta época que el bebé indica con su dedo índice lo que quiere que le demos. Si ofrecemos al bebé biberón este pueste con dos ases, ya es capaz de cogerlo con las dos manos y llevárselo a la boca, aunque el acto de subir a algunos puede ser que les cueste. La alimentación del bebé. El bebé con nueve meses ya puede comer todo tipo de cereales y todo tipo de carnes. Es en esta época que ya le habremos ofrecido también la ternera, aparte del pollo, pavo, conejo y otras carnes que hasta ahora le habíamos ofrecido. Lo puede tolerar todo ya, la leche si aún no se había atrevido y los cereales, como he dicho, ya los puede comer todos. Así que el tema alimentación ya no presenta problema y le podemos ofrecer cualquier cosa. Como era como un adulto, pero eso sí, recordad que siempre sin sal y sin azúcar. El bebé empieza a tener ya interés en coger la cuchara, que ya son capaces de cogerla, y llevársela a la boca, aunque a algunos les va a costar y no van a tener éxito, pero ya empiezan a tener las ganas de hacerlo. El sueño del bebé. El bebé puede ser que ya os duerma toda la noche del tirón. Si no tenéis esa suerte, no pasa nada. Puede ser que se siga despertando a las 3 de la mañana, a las 2, y si aún estáis con lactancia materna, os seguirá reclamando porque va a querer mamar. Pero puede ser que algunos bebés duerman ya toda la noche del tirón. El bebé con 9 meses debería dormir entre 12 y 15 horas al día. Eso no significa que las duerma del tirón. Puede ser que por la noche duerma a unas 11 o 12 y luego durante el día con siestas haga las horas restantes. Muchos ya duermen quizás un poquito antes del mediodía y luego después de comer hacen la siesta larga de 2 o 3 horas. Otros sin embargo ya solo van a dormir después de comer. Pero muchos ya tampoco van a hacer ninguna siesta ya de cara a la tarde porque luego ya no tienen sueño, sino que ya se van a limitar a una siesta por día. Señales de alarma. Es muy importante que acudáis urgentemente al pediatra si el bebé no se sostiene sentado, no se interesa por mirar y explorar las cosas que le ofrecemos o tocarlas. Y si no, parlotea. Da igual si barbucea, si emite sonidos. En este caso, por favor, acudid al pediatra que lo emite bien y los flores. ¿Cómo podemos estimularlo? Pues muy fácil, cantándole, hablándole despacito, intentando hacer juegos para que nos imite, haciendo sonidos de animales, haciendo gestos y cantándole canciones donde se aplauda, se haga grande, así, los lobitos y otras cancioncitas así que le gusten y que le animemos a repetir y a imitarnos. También, sácalo a pasear, sácalo con el carrito que les va a gustar mucho. Juega con él, interacciona, déjalo también que interaccione con otros bebés. La arena les va a gustar mucho, la arena en los parques, los objetos en el suelo, siempre cuidado que no se lo pongan a la boca, pero les va a llamar la atención todo tipo de objetos. En esta época también podéis hacer lo que es el cesto de los tesoros o el juego heurístico, que se trata de poner diferentes tipos de materiales a su alcance para que él explore, juegue y que juegue libremente explorando con ello. Y nada, hasta aquí el vídeo de los nueve meses. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas, que hayáis descubierto cosas que no sabías, que las curiosidades hayan sido interesantes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.